Muy buenas noticias desde ayer, desde las últimas horas, cuando pudieron finalmente quitarle el respirador artificial que le daba vida a Rocío y a partir de allí entonces empezar a pensar en una evolución favorable, sobre todo teniendo en cuenta, ustedes recordarán, en la semana pasada cuando nosotros hablábamos de la situación de salud de Rocío, hablábamos justamente del daño muy severo que había recibido en los pulmones. Bueno, después del drenaje, después de la angustia, después del miedo y después también de que pudieran operarla cuando se estabilizó el cuadro, finalmente el parte de las últimas horas es muy alentador y les vamos a leer el último parte, el de esta mañana, que dice que Rocío permanece en la unidad de terapia intensiva pediátrica de aquí del hospital El Cruce, que su evolución continúa siendo favorable, se encuentra respirando espontáneamente con aporte de oxígeno y que está consciente, siendo sus respuestas acordes a las formulaciones realizadas. Importante. El equipo de salud mental del hospital está trabajando en forma permanente con la paciente y con su familia y continúa con medidas convencionales de soporte. Su pronóstico, Guille, es favorable, un cambio radical. Si tenemos en cuenta las partes en las que hablábamos la semana pasada y la anterior de una paciente en estado crítico, bueno, ahora como podés ver, la evolución ya es de una paciente favorable que respira por sus propios medios, que obviamente tiene una asistencia de oxígeno, un soporte de oxígeno, pero que ya no está conectada al respirador y que ya está recibiendo la contención psicológica de parte del gabinete de aquí del hospital. Rocío es la sobreviviente de la tragedia de Monte, pero como contábamos la semana pasada, además, es la testigo fundamental de lo que ocurrió esa noche, que tiene todavía tantos puntos oscuros y ahora que la están conteniendo y que su salud va evolucionando, seguramente será muy importante lo que pueda aportar a la justicia cuando termine de recuperarse. Pero la última parte médico, como escuchaban, es realmente muy alentador, sobre todo si lo contraponemos, Lore, si lo contrastamos con lo que eran los primeros partes. Realmente, los primeros partes no daban muchos indicios de cuánto realmente se iba a poder recuperar, cuándo ella iba a poder hablar, ahora por lo menos se abre una expectativa, una esperanza. ¿Pudiste hablar con los familiares? ¿Ellos te comentan algo? No, mira, lo que sabemos en dos o tres detalles es que saben los familiares que esto tiene todavía una evolución muy larga. Obviamente estamos hablando de un parte médico muy favorable si lo comparamos con lo que contábamos hace unos días, pero hay que tener en cuenta que seguimos hablando de una paciente en terapia intensiva con asistencia de oxígeno. La mamá habla de un milagro, teniendo en cuenta el punto de partida. Tengan en cuenta ustedes, en sus casas, recuerden cómo quedó el auto, que las otras personas que iban en el auto murieron en el accidente. Bueno, pero obviamente que a esto le queda una evolución muy larga y ahora obviamente que esta evolución, el próximo paso importante sería que salga de la unidad de terapia intensiva.